Hola, hola, hola Colín Coinciden una cosa con vosotros ¿Qué piensas ya? Hablas al raro Hablos completamente normales Soy la normaldas sonificadas La cosa es que estos son raros no me entienden Bueno, vamos a hacer unos ríos Unos ríos Se llama The Road to Balimac El camino a Balimac Esas canciones, el nombre de la canción no significa nada realmente Le han puesto un chico de Balimac Quiere decir, ponemos mi camino a la canción y ahí está ¿Y Kike va a cojar el huevo ahora? Solo uno El camino a Balimac El camino a Balimac El camino a Balimac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!